Música Vamos a dar inicio, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy Gracias por su valiosa presencia El día de hoy es un día muy especial porque el día de hoy tenemos doble ponente Es la primera vez en los dos años que veníamos haciendo las pláticas Tenemos dos ponentes y además es la primera ocasión en que el personal de enfermería participa en estas sesiones Que no es la última de las sesiones para todos los que busquen y se animen a dar un tema, es el foro abierto El día de hoy realizamos o vamos a ver el tema de infecciones nosocomiales Este tema, aunque no es específicamente de la rama de la ortopedia Pero tiene que ver con nuestra práctica diaria La infección es un problema, una complicación en cualquier acto quirúrgico Y si no tenemos el debido cuidado, toda la cuestión de la cirugía se puede venir abajo Entonces para ver del tema, la doctora Mónica de Lourdes Narveza Vela Ella es médico adscrito aquí al hospital Ella está en la unidad de cuidados especiales postoperatorios La doctora egresó de la UNAM como médico cirujano Después hizo la especialidad de anestesiología en la Universidad de Asái, en el hospital Mocel Y posteriormente la especialidad de medicina crítica también por medio del hospital Mocel Ella nos va a dar la primera parte que es generalidades y parte del tratamiento también sobre las infecciones nosocomiales Y posteriormente la señorita enfermera especialista intensivista María Cristina Díaz Torres Ella es enfermera también de aquí del turno de expertino Ella está también asignada a la unidad de cuidados especiales postoperatorios La especialidad de enfermera especialista intensivista Él hizo aquí en la institución, les hablaba por la UNAM Y después hizo la especialidad de enfermería en gestora de los servicios de enfermería del hospital de México Orado por el Instituto Politécnico Nacional De tal forma que pues dos personas con toda la autoridad moral, los conocimientos, la preparación, el perfil, en fin No sé si más, seguro de suyo, gracias, pero adelante Bueno, buenas tardes Inicialmente vamos a hablar de infecciones nosocomiales Las más frecuentes que se pueden presentar aquí en el hospital Y posteriormente el manejo preventivo de estas La definición de infección nosocomial Esto es según la OMS Que nos dan tres definiciones Que es una infección contraída en el hospital En un paciente que está internado Por una razón distinta a esta infección O sea, el paciente viene por una prótesis de cadera Y durante su internamiento Tiene una infección de vías aéreas inferiores Es considerada como una infección nosocomial o intrahospitalaria Es una infección que se presenta en aquel paciente Que se encuentra internado en un hospital O en un establecimiento distinto a un hospital Pero que atiende la salud La cual no se había manifestado ni estaba presente Cuando el paciente llegó a este establecimiento O se encontraba en periodo de incubación Y aquellas infecciones contraídas en el hospital Pero que se manifiestan después De que el paciente se egresó del hospital Y bueno Son consideradas como infecciones ocupacionales En todo el personal Ligado con el área de salud ¿Cómo se empieza a estudiar esto De las infecciones nosocomiales? Aquí en México La normativa La da La norma oficial mexicana En 045 Que es para la vigilancia epidemiológica Prevención y control de las infecciones nosocomiales Esta Esta Norma oficial A mediados de los años 80 En el Instituto Nacional de Nutriciones Cuando se empieza A ver Que hay que hacer algo Algún programa Algún Una forma de controlar Todo Cómo se presentan estas infecciones De ahí Que cuando ellos Se dan cuenta Que empieza a ser un problema Se extiende A otros institutos El IMSS El Petróleos mexicanos Prácticamente toda La Secretaría de Salud Y se organiza La red hospitalaria De vigilancia epidemiológica Y El Instituto Nacional de Nutrición Es quien hace El primer manual Para el control De las infecciones nosocomiales Para que se aplique A nivel nacional Que es De donde se Se lleva a cabo O se Hace la propuesta Mejor dicho De la norma oficial mexicana Para el control de las infecciones A finales de 1980 En casi ya los 90 La Organización Panamericana de la Salud Asociada con la Sociedad Epidemiológica De hospitales De Estados Unidos Se Hizo una Conferencia Para la prevención Y control De estas enfermedades Y el objetivo De esto fue Implementar Aquellos mecanismos Para Retomar La preparación De normas E instrumentos Homogéneos A nivel Al menos Aquí a nivel De América Latina Para prevención Y control De las Las infecciones Nosocomiales En estas Se incluía La prevención Y el control ¿Para qué? Aquí Para garantizar La calidad De atención Médica Del paciente La frecuencia Esto es De acuerdo A la OMS De las infecciones Nosocomiales Se hizo Un estudio En 55 Hospitales De 14 Países De todo El mundo Europa El Mediterráneo Oriental Hacia Sudoriental Y el Pacífico En donde Se vio Que había Un 8.7% De los pacientes Hospitalizados Presentaban Infecciones Intrahospitalarias Esto quería Decir Más de 1.4 millones De pacientes Al año Algo Importante Tanto En si Que si Lo Deslapamos A cifras En cuestión De costos Es muy alto Aquí vemos De acuerdo A la región En el Mediterráneo 11.8% En Asia El 10% En Europa El porcentaje Menor En 7.7% Y en el Pacífico El 9% De los pacientes Que se hospitalizaban Tenían una infección Intrahospitalaria Las infecciones Más frecuentes Que se presentan En el hospital O O Intrahospitalariamente Son las de heridas Quirúrgicas Las de vías Ulinarias Y las de vías Áreas Inferiores Según La O La frecuencia Más alta De estas Infecciones Se da Precisamente En aquellas Unidades De terapia Intensiva En Pisos De cirugía Y precisamente En las unidades De ortopedia Y bueno La mayor prevalencia De estas infecciones Son en pacientes Que son Más vulnerables Como aquellos Adultos mayores Aquellos pacientes Que tienen Alguna enfermedad Subyacente Alguna comorbilidad Diabéticos Hipertensos O pacientes O pacientes Que están Bajo Quimioterapia O alguna Otra Situación Que les Altere Su estado Inmunológico Como pacientes Con VIH Este Pacientes Con alguna Enfermedad Que altere La Inmunología Aquí vemos Los porcentajes En una Gráfica De pastel Esto es En 1996 Según La OMS Como La mayoría De las infecciones Son de Vías urinarias Seguidas Por las Vías aéreas Inferiores Y posteriormente Las de La herida Quirúrgica O el sitio Quirúrgico De ahí Vienen Otras tantas De piel y tejido De vías aéreas Superiores De la sangre Infección De torrente sanguíneo De oído Y Del catéter Que vemos Que es una Incidencia Bastante baja La infección De los catéteres Vamos a hablar De las tres Más frecuentes Que es La infección De vías urinarias La infección De la herida Quirúrgica Y neumonía Que son las Que más Frecuentemente Se presentan Las que mayores Costos Nos dan Y Pues aquí en el hospital También son Lo que más Frecuentemente Tenemos El 80% De las infecciones Intrahospitalarias Son De vías Urinarias Esto se debe Al uso Frecuente De la sonda Vesical Nosotros creemos Que esta ni loco Ponerle una sonda Al paciente Y Pues no Por la colocación Incluso De un gel Con la sonda El paciente Puede llegar A fallecer Son las que Causan menos Morbilidad Generalmente Pues se les da Solo el tratamiento Con antibióticos Y el paciente No tiene ninguna Otra complicación Sin embargo Si se puede Llegar a dar Una bacteremia Y llegar a la muerte De estos pacientes Esto es Según la OMS El diagnóstico Se hace Con un cultivo De forma Cuantitativa Con el desarrollo De más De 10 A la 5 A la 5 A la potencia Microorganismo En el uro Cultivo Y si hay Más de 2 Microorganismos Aislados Se considera Como contaminación De la muestra Generalmente Las Bacterias Que lo van a causar Son bacterias Del tracto Digestivo Como Escherichia Coli Y Clebsiella Antes de hacer Un uro Cultivo El paciente ¿Qué es lo que Nos va a referir? Dolor en los flancos Al momento En que nosotros Revisamos Al paciente Hay percusión Dolorosa En los flancos Lo que llamamos El diordano Positivo Dolor Suprapúbico Visuria Sensación De que Quema A la hora De orinar Urgencia A la hora De orinar Polacuria Que el paciente Vaya Muchas veces Al baño Calos fríos Fiebres O distermias Que estén Con fiebre Y puede ser Que al rato Estén hipotérmicos Y que veamos La orina Turbia Incluso Hay ocasiones En las que No solo La orina Turbia Sino Al momento En el que Retiramos Por ejemplo De la sonda Que es cuando Más frecuente Lo podemos hacer Que Tenemos más cerca La orina Del paciente Se huele Fétida De acuerdo A la norma Oficial Mexicana 045 El diagnóstico Se hace Si el Si el Procultivo Se toma De chorro Medio Esto es El paciente Que no Está con Sonda Vesical Es Se Obtiene De chorro Medio Se hace El diagnóstico Con 50 mil Unidades Formadoras De colonias Del microorganismo Que nos reporten Laboratorio Así Nos debe De Informar En los Cultivos Con las Unidades Formadoras De colonias Para que Nosotros Podamos Distinguir Si es Infección Si es Colonización Si es Contaminación Para poder Distinguir De acuerdo Al número De unidades Formadoras De colonias Si La muestra La obtuvimos De cateterismo Vesical Directamente De una Sonda Entonces Más De Igual De 5 mil Unidades Formadoras De colonias Si La hacemos Por una Función Suprapúbica Directa A la Vejiga El diagnóstico Se hace Con el Crecimiento De cualquier O sea Cualquier Número De unidades Desde Diez Unidades Formadoras De colonias Se Hace El Diagnóstico Y También Cuando Ya se Ha dado Tratamiento Por una Infección Previa Y Volvemos A tener Un Oro Cultivo Positivo Con Algún Otro Microorganismo Diferente Al que Tuvimos En el Oro Cultivo Previo La Infección De herida Quirúrgica Tiene Una Incidencia Según La OMS De .5 A 15 Por ciento Según El tipo De cirugía Y las Comorbilidades Que tenga El paciente O sea Todas Las Enfermedades Que tenga El paciente Previamente El problema De las Infecciones Es que Va a limitar El beneficio Que tenga La cirugía A lo mejor Pues todo Salió muy bien Pero si Infecta La herida Pues empezamos Con complicaciones El paciente Se moviliza En menos Tiempo Este Hay Complicaciones Posteriores Y Pues el Efecto En los Costos De hospitalización Y la duración Es que Aumenta La estadía Del paciente Entre 3 Y 20 Días Si el paciente Teníamos Previsto Que iba a estar 5 días En el hospital Se infecta La herida Incrementa El costo En antibióticos En estancia En Todos los costos Del hospital Hasta por 20 días Más ¿Cómo la diagnosticamos? Secreción Pumulenta En La periferia De la herida O incluso Cuando se ponen Drenajes Alrededor Del sitio Donde salen Estos drenajes Estos Estos Cirugías Estas infecciones Generalmente Se contraen Durante la propia Cirugía Ya sea de forma Exógena Microorganismos Que puedan existir En el En el medio ambiente Por el equipo Médico Hablamos Del instrumental Todo lo que se esté Utilizando Durante la cirugía Por los propios Cirujanos Que no hayan tenido Un buen Aseo De manos Que En algún momento Se haya Contaminado Sin haberse Dado cuenta Y Por el resto Del personal Médico Y paramédico Que esté En la sala Y de forma Endógena Pues Por la propia Flora Que hay En la piel Y Este En el O en el sitio De la cirugía Y Los Microorganismos Que Que van a Causar Esta infección Van a depender De El sitio De la cirugía Y Si se estuvo Ya usando Antibióticos Previamente Los factores De riesgo Para el desarrollo De las infecciones Nosocomiales Digo Perdón De las infecciones De herida quirúrgica Son El grado De contaminación Durante el procedimiento Si El procedimiento Fue limpio Fue limpio Contaminado En algún momento Si se consideró Contaminado Desde un principio O sucio O sea Se hizo En una situación Completamente Fuera de un hospital Sin Lo El material Necesario Para hacer Asepsia Antisepsia Del área A operar De la cirugía De la duración De la duración De la cirugía Y del estado Previo Del paciente No es lo mismo Que entre Un paciente De 20 años Sano A un paciente De 70 Diabético Mal controlado Hipertenso Es Mucho más riesgo Que se infecte A aquel paciente De los 70 años La calidad De la técnica Quirúrgica Completamente A cargo De los cirujanos Este La presencia De cuerpos Extraños Ya sea Porque la cirugía O el sitio De operar Está contaminado O porque Se están dejando Drenajes La propia Colocación De estos Nos Predispone A que haya Infección En el sitio De la herida Infección En otros sitios Al momento En el que Se está operando Nos ha tocado Muchas veces Que llegan Los pacientes Y Pues no nos habíamos Dado cuenta Que Traían una infección De vías urinarias Que venían Con una infección De vías Áreas superiores Que traían Infección En una muela Y Que Pues en algún Momento Se disemina Al momento Durante La Cirugía O en el tiempo Que se esté En el hospital En el hospital Esto es Esto es un punto Muy importante Afectar al paciente Antes de la operación Actualmente Se Oficialmente Al paciente Se le debe De De Retirar El vello Porque Es algo Contaminado Ya no se Debe De hacer Con rastrillo Ni lesionar La piel Porque justamente Estamos alterando La flora De la piel Ya Hay Afeitadores Especiales Justo Para Para Pacientes Que van a Entrar A cirugía Que ya no Lesionan La piel Y Pues Ya no Hay Tanto El riesgo De Por esta Vía Y Bueno Volvemos La experiencia Del equipo Quirúrgico Si el cirujano Es un cirujano Hábil Este Pues Obviamente Va a tener Mucha Más Mucho Menos Tiempo De exposición Al aire Ambiente A Todo El tipo De Contaminación Que pueda Haber Propiamente En el quirófano En cuanto A la Neumonía Generalmente Las Neumonías De forma Entrehospitalaria Se dan En las Unidades De cuidados Intensivos La Incidencia En la Terapia Intensiva Es De 3% Por día Cada día Que el paciente Está en terapia Intensiva Incrementa 3% La probabilidad De que Tenga Neumonía Tienen Una Alta Letalidad Generalmente Son por microorganismos Multiresistentes Son Flora Del estómago De las Vías Respiratorias Superiores Y de las Inferiores Y Bueno Generalmente Son endógenos Les digo Tanto del sistema Digestivo Como del Sistema Respiratorio Del digestivo Porque como estos Pacientes Tienen Abolidos Están sedados Tienen Abolidos Sus reflejos De la Respiración De la Delusión Es por eso Que Están Haciendo Micro Broncoaspiraciones Los La 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 El diagnóstico Se hace Por criterios Clínicos Y radiológicos En la Plata Vamos a ver Opacidades Recientes Y Pues si las vamos Haciendo De forma Seriada Que van a ser Progresivas En el Parénquima Pulmonar Va El paciente Va a tener Esputo Que va a ser Pululento Amarillo Vendoso Y fiebre De inicio Reciente Ya El diagnóstico Específico Lo vamos a hacer Igual Con un Cultivo Eh Refieren Que si El paciente Está intubado La mejor Forma De hacer El diagnóstico De neumonía Y más Específico Es por Broncoscopía Con cepillo Protegido O sea Entra El cepillo Cubierto Por un Por un Capuchón Se lava El área Eh Donde Se Se ve La secreción Se vuelve A proteger El cepillo Para la salida Entonces Estamos Teniendo La seguridad De que no se Contamino En ningún Momento Eh La muestra La Los factores De riesgo Pues El tipo Y la duración De la ventilación Mecánica Si no es lo mismo Tener a un paciente Con ventilación Controlada Que con ventilación Eh Eh Con soporte Ya que el paciente Este Haciendo algún Esfuerzo Para respirar La calidad De la atención En los cuidados Respiratorios Que es lo que Vamos a ver Un poquito Adelante Que es lo que Tenemos que hacer En cuanto Específicamente Medidas respiratorias Pues la aspiración Frecuente El drenaje De las secreciones La gravedad Del paciente Que el paciente Tenga Ya Insuficiencia De algún Otro órgano Hace que Incremente La El riesgo De mortalidad Por la neumonía El uso De antibióticos Entre más Entre sí Si nosotros empezamos Con antibióticos De amplio espectro Desde un inicio Después ya no vamos A tener que darle Al paciente Se va a ser resistente A todos los antibióticos Y eso es Frecuentísimo En terapia insensiva Que el paciente Tenga alteraciones De la conciencia Precisamente Por esto Porque si se altera La conciencia Hay alteración También Del mecanismo De deglución Y entonces Está habiendo Microbroncoaspiraciones Y pues El paciente Inmunosuprimido Según la Norma Oficial Mexicana 045 Las infecciones De vías Aéreas Inferiores Pueden ser Causadas Por virus Bacterias Y por hongos Y los va a dividir De acuerdo A los días En los que En los que Se presentan Después de la Hospitalización Del paciente Las bacterianas Se pueden presentar Dentro de las 48 A las 72 Horas De ingreso Del paciente Si el paciente Llega Al hospital Hoy Y mañana Empieza Con tos Fiebre La secreción En marivienta No la consideramos Con una infección Intrahospitalaria Ese paciente Ya venía Incubando Esa Infección Y la vino A desarrollar Aquí en el hospital Tiene que ser Hasta las 48 Horas O sea Se internó Hoy A las 7 De la noche Contamos Jueves Viernes Y el viernes En la madrugada Comienza Con esto Podemos pensar Que se haya Una infección Intrahospitalaria Y cuando se trata De infecciones Nicóticas Tienen que ser Al menos 5 días De estancia En el hospital El paciente ¿A qué nos va a referir? Bueno Fiebre Hipotermia Distermias Tos El esputo Purulento Verde Amarillo Si está Intubado Pues De esas características Vamos a obtener Las secreciones Y si Se manda A cultivo El cultivo Va a tener Más De 10 células Epiteliales O Más de 20 Leucocitos Por campo En una Atención De gran De En una Sí En una Atención De gran Es Clínicamente Y radiológicamente Va a haber Datos Compatibles Lo que decía Los Infiltrados Que van a ser Progresivos La fiebre La tos La espectora El esputo El esputo Y Este El La Identificación De microorganismos Se puede llevar A cabo Por Hemofultivo O por Cultivo De la Secreción Bronquial Directo Directo De la Cámara Indutraquial Por circuito Cerrado Lo más Recomendable O lo que Actualmente Se debería Utilizar Es la Rontoscopía Con Lavado Bronquial Con Cepillo Protegido Y bueno Eso es todo En cuanto a Como Bueno Las infecciones Mosocomiales En general No sé si Tienen alguna Duda Pregunta Si quiere Lo damos Sí Al final Junto Con Todo Lo que Pase Bueno Para darle Continuidad Al Tema Relacionado A que Las infecciones Mosocomiales Son de alto Costo Para todos Los hospitales Y previendo Que ya Detectada Una infección En el hospital Pues tenemos Que tener Medidas preventivas Principalmente Lo iniciamos El personal De enfermería Pero Bajo la Indicación De algún Médico ¿Por qué? Porque él es el que Hice el diagnóstico De determinada Infección Entonces En base Al diagnóstico Nosotros vamos A hacer Esa prevención Y lo que Nos marca Es la Normatividad Del instituto O a nivel De seguridad Social En los servicios Hospitalarios Nos dice Que hay dos Que son Las precauciones Estándar Y precauciones Por mecanismo De transmisión Y Pues vamos A ver Primero Este concepto Que nos corresponde A nosotros En relación A lo que Les acabo De decir Que dice Que hay Bioseguridad En todas Las áreas Pero Esto lo vamos A enfocar Nosotros A nuestro Medio Y dice Que es Conjunto De medidas Preventivas Destinadas A mantener El control De factores De riesgo Laborales Principalmente En el medio Hospitalario Procedentes De agentes Biológicos Que es lo que Nosotros Tenemos En nuestro Medio Físicos Físicos O químicos Para prevenir Un impacto Negativo Y asegurando Que el producto Final De estos Procedimientos Efectuados En el paciente No atenten Contra la salud Y seguridad De los demás Pacientes El personal De salud Los visitantes Y nuestro Medio ambiente Aislamiento Como tal Dice que Es el conjunto De barreras Físicas Como lo vemos Aquí Que se establecen En el entorno Y se interponen Entre la fuente De infección Y que sería Un paciente Con proceso Infeccioso O colonizado Y el sujeto Susceptible Este viene Siendo otros Pacientes Tus familiares Nosotros mismos Como personal De salud Con el fin De disminuir La posibilidad De transmisión O sea Que no haya Una diseminación Tenemos Como antecedente Importante En relación A esto Que la CDC En 1996 Publicó Nuevas técnicas De aislamiento Ya habían Anteriormente Ya habían Dado unas Pero estas Son las que Siguen Aún vigentes Hasta la fecha Y las cuales Cubren Todas las posibilidades De transmisión Y Esta misma Nos dice La CDC Es el centro De control De enfermedades Nos dice Que hay dos tipos De precauciones De aislamiento De primer nivel Nos dice Que son precauciones Estándar Que son aplicados Para todos Los pacientes Independientemente Del presunto Estado de infección Aquí hay una Que dice En caras Vemos Dichos No sabemos De nuestros pacientes Entonces Por eso Es aplicativo A este Primer nivel Y el segundo Nivel Es cuando Hay unas Son las Precauciones Basadas En el medio De transmisión ¿Cuál ¿Cuál es el objetivo? Evitar La transmisión De enfermedades Entre pacientes De paciente A paciente A personal De salud Mediante prácticas Sencillas Y efectivas Que se basan En los mecanismos De transmisión De la gente Y vamos Y vamos A ver Que hay Un código De cuatro Colores Y este Es a nivel Internacional El cual El rojo Nos habla De precauciones Estándar Que estamos Obligados Como personal De salud A aplicar A todo En todo Nuestro Medio Donde Laboramos Y a todo Tipo De pacientes El amarillo Nos habla De precauciones Por medio De contacto Y el verde Precauciones Por gotas Y el azul Por precauciones Por vía aérea Ahorita vamos A ver Cada uno Dentro De las precauciones Estándar Pues vemos Que por todos Lados Hay bacteria Ya sea de flora Ya sea por Medios de infección Entonces Están enfocados A esto Porque están Diseñadas Para el cuidado De todos Nuestros pacientes Que están Hospitalizados Independientemente Del diagnóstico O estado De infección Esta es la tarjeta Que vamos a ver Y que vemos Por todas Nuestras áreas Donde Laboramos Donde Aquí dice Que son precauciones De estándar Donde Cada Cada personal De salud Que llegue Debemos de Lavarnos las manos Vamos a usar Bata Ante procedimientos Que generan Salpicaduras Para evitar El contacto Con la piel O con nuestra Propia ropa O a transportar Y procesar La ropa sucia Esto lo hace El personal propio Que se dedica A esto Vamos a usar Los denominados Gogles O mascarillas O lentes En un procedimiento Que genere Salpicaduras Y aerosoles De sangre O líquidos corporales Principalmente Al aspirar Al inactivar Algún portobac Algún equipo De sangre Es recomendable Utilizar este tipo De medida De barrera Vamos a usar Los guantes Antes del contacto Con sangre Líquidos corporales Secreciones Y artículos Contaminados Y vamos a lavar Las manos Después de retirar Los guantes Porque Aunque nos hayamos Lavado las manos Al quitarnos los guantes No garantiza Que nuestras manos Vayan libres De gérmenes Y Lo que se agrega Es el uso De recolectores Principalmente De punzocortantes Donde debe depositarse Después del uso De todos estos Que Punzocortantes Que sean Utilizados directamente O indirectamente Con los pacientes ¿Por qué? Porque una vez Es un medio De protección Para el equipo De salud Y bueno Aquí tenemos Los contenedores Y la bolsa roja Que según La norma oficial 087 Debemos de manejar Y este pues Al 80% Debe de estar retirado Pero debemos Tomar en cuenta Que En algunos servicios Este No se encuentran Del Del modelo Requerido Y Por tiempo Se debe de retirar A los 30 días En esta unidad hospitalaria El lavado de manos Lo hacemos Enfasis ¿Por qué? Porque muchas veces Entramos a los cubículos De nuestros pacientes Y vamos directamente Al paciente Y aquí dice Antes del contacto Con el paciente Es uno de los momentos Más importantes El lavado de manos Dos Antes de realizar Cualquier tarea Aséptica Que vayamos a hacer Independientemente De que vayamos a usar O no usar guantes Bueno Bueno Que en este caso Debe de ser Con el uso De guantes Tres Después del riesgo De exposición A líquidos corporales El cuatro Después del contacto Con el paciente Y cinco Después del contacto Del entorno Con el paciente Como no sabemos Algunos pacientes Están con proceso Infeccioso No lo sabemos Y el medio Se está contaminando También Nos especifica Esto está basado A la normatividad De este año Nos dice Que se debe Federalizar A todos los pacientes Y adaptarlas De acuerdo A la condición A que se refiere Que no todos Aunque somos IMS No contamos Con los mismos recursos Pero vamos a adaptar Esos recursos Que tenemos Para llevar a cabo Nuestras precauciones Estándar Y al ingreso Del paciente Al ingreso hospitalario El paciente Y sus familiares Deben de recibir Información Sobre las prácticas De lavados de manos Este Ya sea Por indicaciones Generales Ya sea Por la enfermera Que lo está recibiendo Por el médico Que lo está ingresando Y por la trabajadora social Nos habla Que el de los tres Es nuestra obligación Especificarle Tanto al paciente Como al familiar Que debe de llevar A cabo El lavado de manos Al llegar A retirarse Sobre todo Los familiares Y al tener contacto Con ciertas Ya ves que Se apoya Al paciente En ciertas actividades Entonces Posterior a eso Ya sea Que una espectoración O Alguna higiene Que se haga Al paciente Directamente Debe de lavarse Las manos Posterior a eso Cuando llega El familiar A visitar A un paciente Debe de reportarse Se le debe notificar Al familiar Que debe reportarse Al control de enfermería Para que la enfermería Le dé la notificación Y que reciba Esta información Sobre todo Cuando nuestro paciente Está en imposibilidad De movilizarse Fuera de la cama Estas prácticas Están diseñadas Para prevenir Infecciones Nosotomiales Que es el tema DOC En pacientes Visitantes Y personal de salud Ahora vamos a tener La segunda El segundo nivel Que son las precauciones Basadas en el mecanismo De transmisión Y vamos a empezar Con las precauciones De contacto Esta nos dice Que Esta es la tarjeta Que vamos a ver En nuestra La cabecera De nuestros pacientes Y nos dice Que los visitantes Deben reportarse A la central de enfermera Antes de ver A su paciente Se deben de lavar Las manos Antes y después De usar guantes Eso se refiere Al personal de salud Pero el familiar También debe de hacer Lo mismo Aunque no use guantes Usar guantes Antes del contacto Con sangre Líquidos corporales O paciente infectado Con microorganismos De fácil diseminación O resistentes Va a usar mascarilla Borro Y va a realizar Los procedimientos Invasivos O con riesgo De contaminación Esto lo hacen Nuestros residentes Al hacer las curaciones En los servicios En los servicios De la torre Y en nuestro servicio Que es la unidad De cuidados especiales Que llegan Se ponen La bata Los guantes Y el cubrebocas Que es el medio De barrera Entre la herida Y el paciente Su objetivo Es evitar El contacto Con sangre O líquidos corporales Y evitar Y evitar Su transmisión Colonización E infección De otros pacientes Los dos mecanismos De transmisión Son Con contacto directo De piel de manos Del personal A piel del paciente Esto es Cuando La persona Que va a hacer Este contacto No usa debidamente Los guantes Que retire una gasa Sin el uso De los guantes O Haga la curación Completa Sin el uso De los guantes Contacto indirecto A través de vehículos Como equipo hospitalario Y vehículos De artículos Del paciente Como sería La ropa de cama O superficies De su propio ambiente Se usan Ante infecciones Gastrointestinales Respiratorias Putáneas Y de heridas Ante la colonización Por bacterias Multiresistentes En este caso Nos da un ejemplo Que sería La ferratia Marcel Clebsiella Neumonial Pseudomonab Oroginosa Otros vacíos Gran negativos No fermentadores Como Acinetobacter Bammony Esta nos habla Que es Una de las más resistentes Que tenemos En el medio hospitalario Otra bacteria Gran positiva Que se transmiten Fácilmente Por contacto Como Staphylococcus Aureus Merticilino Resistente Y Enterococcus Bacomis Sin Y bueno Ahora vamos A la vía aérea Que generalmente Nuestro servicio Es el que Generalmente Tiene esta Esta medida De precaución Para la mayoría De nuestros pacientes Donde Se dice Que los visitantes Se reportan A las enfermeras Antes de ver al paciente Generalmente Dice aquí En la central Pero como Luego andamos En movimiento Generalmente Es a nosotros Se dice Que generalmente Debe de haber Un cuarto De presión negativa Lamentablemente Pues aquí No lo tenemos Pero como dije Vamos a adaptarnos A los recursos Que vamos a tener Lavado de manos Antes y después De contacto Con el paciente El paciente Requiere una habitación Para aislamiento Con uso de mascarilla Antes de entrar Aquí antes De que ingresen Se le pone El cubrebocas Y Finalmente Lavado de manos Antes y después De usar guantes O de tener contacto Con el paciente Va a ocurrir Este Cuando una persona Inhala un agente Infeccioso Y esas partículas Infecciosas Son menores A 5 micras Y eso hablamos De tamaños Que están suspendidas En el aire Por largos periodos De tiempo Y de esta forma Pueden inhalarse En el mismo Espacio del sujeto Que presenta La infección E incluso Dice que a largas Distancias Los microorganismos Los microorganismos Que se transmiten Por este medio Vamos a manejarlo Son las Perfilus Especies El micobacterium Tuberculosis La rubiola La varicela Sarampión El SARS Y la influenza En casos de brotes Tenemos el otro Que es el verde Con precauciones Por gotas Y este tenemos Estas tarjetas En el cual Nos debemos De lavar Siempre se van a reportar Todos los familiares Ante la enfermería Lavado de manos Antes y después Del contacto Del paciente Aquí solo nos especifica Un cuarto aislado No hay ningún problema Usar las mascarillas Para la atención Del paciente Directamente Todo el personal De salud Familiares Y todo el que Tenga contacto Con el paciente Y tres Vamos a usar Guantes Y bata Antes del contacto Con las secreciones De las vías respiratorias Este tipo de transmisión Es generada Por una persona Al toser Estornudar O hablar Durante los procedimientos Depositando Las gotas De expelida En la conjuntiva Boca O mucosa nasal Y su tamaño Es mayor A 5 micras Y no se desplazan Más allá De un metro De distancia Dentro de estos Tenemos Los microorganismos Que tenemos Son la bortidela Pertusis Influenza Adenovirus Rinovirus Nicoplasma Neumonai Severo Acuti Res Bueno Estreptococos Del grupo A Neisseria Menigidis Y rubiola Y bueno Este es el diagrama De operación Que nos manejan Para En relación A la prevención Y el manejo De infecciones Nosocomiales Y nos indica Que el médico Tratante Nos va a indicar La aplicación De estas precauciones De aislamiento Esto se dice Que es en forma Escrita Y en caso Requerido Requerido Al paciente De acuerdo A su diagnóstico Y estado clínico La enfermera Va a colocar Las tarjetas De precauciones De los diversos Colores Que le correspondan En el En el aislamiento Del paciente Que requiera Subjefe De enfermería Nos va a Supervisar Que se lleven A cabo El cumplimiento De estas técnicas De aislamiento Por nosotros Por el equipo De salud Y va a aplicar Una lista De cotejo Que es la que Se maneja Para varios procedimientos Y nuestro epidemiólogo Va a analizar La lista De cotejo Va a proporcionar Asesoría E va a informar El Codesin Y el Codesin Este va a evaluar El cumplimiento De estas precauciones De aislamiento Va a analizar El impacto De la tasa De infecciones Y bueno Su impacto De esta tasa De infecciones Con la cual Pues Se lleva Una evaluación Constante Y bueno Este es un poco De las referencias Bilográficas De donde se tomaron Nuestros Nuestros datos Todavía faltan Algunas Y cualquier Revisión Que ustedes quieran Hacer Pues están a sus órdenes Y pues Por nuestra parte Es todo lo teórico Que traemos No sé si alguna No sé si alguna Gracias por ver el video